Esta es la cápsula del Colegio de Sonora. Hola, mi nombre es Mariana Aurora Álvarez Hernández, soy maestra por el Colegio de Sonora y les voy a dar una pequeña plática sobre mi tesis de maestría que se titula Habitar desde la movilidad cotidiana y la experiencia del acoso sexual callejero en usuarias del transporte público UNES Sonora. Pues primero que nada yo decidí hacer este trabajo de tesis como usuaria del transporte público que también fui víctima del acoso sexual, entonces decidí darle una perspectiva desde la sociología para poder entender pues cómo sucede esta clase de situaciones. Para eso yo usé una metodología cualitativa que fue hecha en etapas. Primero hice observación participante, posteriormente hice entrevistas semiestructuradas a informantes clave, exoperadores y exoperadoras del transporte público y posterior a eso también pedí algunos relatos vía redes sociales que me llegaron vía Facebook y vía Gmail. Hago una propuesta de protocolo de acción en la que aquellos que administran el servicio a aquellas personas que son testigos o la misma persona que es víctima de acoso sepa qué hacer punto por punto. Y pues en grandes rasgos esta es la investigación que hice para mi maestría. Y si alguno de ustedes desea más información sobre mi tesis de maestría lo puede consultar en el repositorio institucional del Colegio de Sonora. La liga es repositorio.colson.edu.mx. Muchas gracias.